2, 4 Pan casero facilísimo, facilísimo, super fácil, paso a paso, dije fácil Gigio, que tenemos en ese volcán de harina 500 gramos de harina Ah, 4-0? muy bien, presten atención porque vamos a incorporar a la harina 15 gramos de levadura un poquito de agua nada más y miren eso es extracto de malta vamos a colocarle 10 gramos de sal marina hay una sombra ahí, integramos llevamos la harina de los costados hacia el centro donde están los líquidos agua cuánto se ríe en la panadera, se ríe, ¿qué pasa ahí? todos los ingredientes recuerden que pusimos 300 centímetros cúbicos de agua también ahora vamos a repasar ahí está, Chicho jugando con la masa esta es la experta en pan casero pan casero vamos Chicho, con bronca quédese la bronca con esa masa pobre que bien contenta va a estar esa masa que va a salir bien airosa Chicho, ¿qué le estás poniendo ahí? 50 gramos perdón, te corté, ¿cómo es? 50 gramos de grasa ah, bueno a seguir trabajando entonces ¿cómo saldrá este pan? sospechoso, ¿eh? es el pan de Chicho rocanrolera, ¿eh? vamos a ver está en el instagram de Chicho las comidas de Valen este pan casero exquisito o invitada en tórtolas pasteles y más ¿qué le está haciendo? sí sí es sí 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 No, no, no. Espera... Espera... Mirá, llegó acá tu hermano, ¡está usted! Chi... ¿Qué? Es hora de ver cómo está este pan. Dale... Ámpora... Ahora... Uno... Like... Comentar... ¿Sabés qué le falta a esto, Chillo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Los chicharrones... Sí... Falta... ¿Te acordás de la canción de los chicharrones? Bueno, lo prometí... Tenemos la coraza... Buen amasado, Chillo... La cubierta bien crujiente... Mmm... Qué rico olor... El aroma de este pan es espectacular... ¿El arroz? Y hoy vamos a ver cómo está... Vamos a ver cómo es... El mundo del revés... ¿Pan con manteca? Dale... Y... Like... Comentar... Suscribirse... Like... Comentar... Suscribirse... Y... Estás al lado del like... Comentar... Suscribirse... Sí... Ojalá que les haya gustado... Mi pan... Dale like... Suscribirte... Y comentar... Muy bien... Uy... A ver ese pan cómo está... Es espectacular... Gracias, Chillo... La verdad... Ahora también... Salí con mermelada... Que quiero mermelada... Duvado... No Í... Ni... !' Ni...